Ya ves, y solo estoy, pues acabé, y llorando estoy. Y se va la cumbia, una vez más, para Joaquín, para Juan Carlitos en el cielo, para Boscones, para todas las mujeres, quienes se llaman Cisana, con todo respeto y cariño. Amiga Susana, dime, 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 dime. Desde llorando en su corazón, porque siento morir en el marazo, amigos de ayer, llorando estoy. Pues al final, muy solo estoy, ya se acabó mi ilusión. Y la palma se arriba, la palma se arriba. Y la chenna se arriba, chenna se arriba. ¡Salud, salud! Mira Susana, dime, 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 dime. Ves que llorando está mi corazón, porque siento morir en el marazo, amigos de ayer, llorando estoy. Pues al final, muy solo estoy, ya se acabó mi ilusión. Pues al final, muy solo estoy, ya se acabó mi ilusión. Pues al final, muy solo estoy, ya se acabó. Mi ilusión. Pues al final, muy solo estoy, ya se acabó mi ilusión. La palma se arriba, los brazos arriba, palmas arriba. ¡Gósalos, gósalo! ¡Gósalos, gósalos! ¡Soy soltero! ¡Gósalo! Si se marchó Con otro amor Seguimos Cari Lowe Este tema para todas las muchachas Muchachas Ok, díselo Cari Lowe Es vivo, vivo Es eso Salud, salud ¿Cómo se llama tu grupo? Cari Lowe La voz original La voz única La voz auténtica El chinito Fabio Berrias Díselo Muchachas, por favor No pongas tu parís Una razón de amor Baila en mi pecho Por tu triste partida Quiere mi corazón Los besos de tus labios Es como vivir Por tu triste partida Quiere mi corazón Muchachas, no me dejes por favor Muchachas, no me dejes por favor Y la palma se arriba La palma se arriba Eso Eso ¿Dónde están los amigos de Kuchu Soico? Esto es tu grupo Cari Lowe Muchachas, no me dejes por favor Muchachas, por favor Muchachas, no me dejes por favor Con tu triste partida Quiere mi corazón Los besos de tus labios Es como vivir Con tu triste partida Quiere mi corazón Muchachas, no me dejes por favor Muchachas, no me dejes por favor Muchachas, no me dejes por favor Salud, salud Willy Sí, sí, sí A los amigos apasionados, un saludo especial Vale, Cristian Muchacha, por favor, no pongas tu barriguit Muchacha, por favor, llorame un corazón Muchacha, por favor, no pongas tu barriguit Muchacha, por favor, llorame un corazón Se va, se va De aquí pa' allá, de aquí pa' allá Báilalo, báilalo, gózalo, gózalo Para ZM Producciones Vamos, vamos, arriba Salud, salud, las ricas cervecitas Gros aplausos para ustedes Van bailando excelente Vamos a cambiar de ritmo Y estoy muy seguro Que vamos a recordar Dónde están los disqueros A ver dónde están Eso, vamos a bailar la música disco La voz auténtica Aquí está el chinito Fabio Vargas Y la agrupación Carilo Empezamos a bailar River Todo listo, ok Disco No se olviden Somos de Montesí Para ti, para ti, para ti Bailamos la música disco El tema I want you A ver un pasito Esa fue lente Eh, 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 eh Saltando, saltando Saltando, saltando Eh, eh, un, dos, un, dos Eso Disco, disco, disco Cuando te vienes Pierdo el miedo Cuando reflejan mis ojos Si, al conocerte Me di cuenta Que cambiarías mi vida Yo, yo Yo quiero tu amor Y tu corazón Me debes dejar Por favor Yo quiero lanzarte Ven a mi lado Tu amor me darás Esta noche Ay, yo Solo estás aquí Ay, yo Ay, yo Solo serías Ay, yo Solo estás aquí Ay, yo Solo serías Y como salta David Saltando 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 Eso Saltando Un, dos, un Dos, tres, tres Un, dos, dos Dos, tres Cora, sola No te comas de risa, como mis ojos te ven Si así compras las frías y las noches Y tú no estás junto a mí Yo quiero tu amor, sentir tu corazón Te debes darte, por amor Yo quiero arrasarte, de Navidad Tu amor te dará esta noche Ay, bachú, solo estás aquí Ay, bachú, solo te dirás Ay, bachú, solo estás aquí Ay, bachú, solo te dirás Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta ¿Dónde está la gente de Kuchu Suico? ¡Saltado! 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 ¡Arriba! 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 Yo quiero tu amor, sentir tu corazón No te desventarte, por amor Yo quiero arrasarte, de Navidad Tu amor me darás esta noche Ay, bachú, solo estás aquí Ay, bachú, solo te dirás Ay, bachú, solo estás aquí Ay, bachú, solo te dirás Los malitos arriba y cantamos Ay, bachú, solo te dirás 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira cómo baila Diego! ¡Mira cómo baila Sonia! ¡Mira cómo baila Diego! ¡Dale, dale, dale, Sonia! ¡Felicidades! ¡Un, dos, dos, dos! ¡Eso! ¡Mira cómo baila Diego! ¡Un, dos, dos, dos! ¡Felicidades a Diego y Sonia! ¡Carridón! ¡Venvimos! 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 ¡Un, dos, 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 tres! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Épale! ¿Qué pasó? ¡No se escucha! A ver, ¿dónde están los familiares y amistades de Diego? ¡Se cansaron! A ver, vamos a ver los familiares y amistades de Sonia ¡Se cansaron! Ok, seguimos bailando. Esto es caridón para todos ustedes ¡Bumbia! ¡Y qué dice el chiquito! Y soledad Es el retrato del mundo Donde vivimos Sin convención ¡Cumbia! Y para seguir bailando, aquí está ¡Carrilón! ¡Las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba! ¡Y Rupán Pachita, arriba! ¡Y ahora está la gente de Candelaria! ¡Eso! Mi soledad es el retrato del mundo Donde vivimos sin comprensión Cuando ella vino hacia mí Yo pensé que me amaba ¡Más no fue así! La gente piensa que amar es un juego Algo es así, que yo soy muy feliz ¡Más no pienso así! Me pude quedar, soy mi triste alergia ¡Muévanse! 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 ¡Saludos al grupo apasionados! ¡Qué chidas, Willy! ¡Qué chidas, amigos! ¡Ay, qué rico, qué rico! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Las palmas arriba, los brazos arriba ¡Ey! 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 ¡Eso sí! Martina, Chipsí, Alguien! ¡Gratura, los brazos! ¿Y sueldo fue encontrar un cariño? ¿A quién amar hasta morir? Saldríamos juntos los dos de la man Que todo el mundo nos va a querer La gente piensa que amar es un juego Tal vez así, que yo soy muy feliz Más no pienso así, mejor es quedar Solo y triste a ti La gente piensa que amar es un juego Tal vez así, que yo soy muy feliz Más no pienso así, mejor es quedar Solo y triste a ti La gente piensa que amar es un juego Tal vez así, que yo soy muy feliz Más no pienso así, mejor es quedar Solo y triste a ti La gente piensa que amar es un juego Tal vez así, que yo soy muy feliz Más no pienso así, mejor es quedar Solo y triste a ti Y las palmitas arriba Palmas arriba, palmas arriba Eso Dale, dale chino Baila, baila y goza, goza Tus ojos ya no son los mismos Tu boca ya no ves igual Y solo no son una, dice amor Que me hace tanto mal O a no venas tú me abrazas Y solo sabes decir no A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mí Y el amor Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mí Y el amor ¿Dónde están las parejas Súper enamorados? ¿Cuántos dicen que vive el amor? ¿Y cuántos dicen que el amor es una piel? Muévase, muévase, muévase Cariño, en vivo En vivo, vivo, vivo Cuando venas tú no me abrazas Solo sabes decir no A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mí Y el amor No me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mí Y el amor Unita más Unita más Juega, juega, juega Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mí Y el amor Yo me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Hoy comienza a llover Sobre ti, sobre mí Y el amor Y seguimos, seguimos, seguimos En exclusivo Para los flamantes Esposos Diego y Sonia Diego y Sonia Y Sonia, felicidades Una vuelta, la vuelta Eso Una vueltecita Eso Vuelta, vueltita Eso Por esos ojitos Menos de amor Mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos Menos de amor Mi vida yo te puedo dar De tu mirada De tu sonrisa No, 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 no puedo olvidar De tu mirada De tu sonrisa No, 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 no puedo olvidar Por esos ojitos Menos de amor Mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos Menos de amor Mi vida yo te puedo dar De tu mirada De tu sonrisa No, 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 no puedo olvidar De tu mirada De tu sonrisa No, 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 no puedo olvidar ¿Dónde está la pareja más alegre? ¿Dónde está la gente que le roda este cuchu su hijo? ¡Pruébanse, puébanse, puébanse con cariño! ¡Sí, señor! ¡Eh, eh, 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 eso! Por esos ojitos negros, mi amor, en mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros, mi amor, en mi vida yo te puedo dar De tu mirada, y tu sorpresa, no, no, no puedo olvidar De tu mirada, y tu sorpresa, no, no, no puedo olvidar Por esos ojitos negros, amor, viví que yo te puedo ver Por esos ojitos negros, amor, viví que yo te puedo ver Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 no puedo olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 no puedo olvidar Y ahora sí, canta, baila y goza con tu grupo ¡Carijo! ¡Para qué, 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 qué! ¡Para qué también! ¡Ale, Gigi! En una noche te conocí, en esa noche me enamoré Por tus ojitos como el carbón, me arroba mi corazón En una noche te conocí, en esa noche me enamoré Por tus ojitos como el carbón, me arroba mi corazón Y las palmitas arriba, las palmitas arriba ¡Un, dos, 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 cera, cera! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo me lo bailan! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay!